lo que pasó en los años y así tan doloroso escuchaba acá en la radio se apaga el micrófono y todos son los canales y nadie nos va a necesitar el acto por más que un saludo En reconstruir su historia, y María Lucila Pinti Colombo, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, manifestó que a partir de hoy se puede tramitar la supercar. Vamos con los sonidos de las últimas horas. Empieza Alfredo Cosimaro, el vocero presidencial. ...declárese duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de dos días a partir del día de la fecha. Establecese que la bandera nacional permanecerá a media hasta en todos los edificios públicos. Y ahí, por otro lado, con un grado de interés, con una actitud de construcción muy importante, me parece que se puede tener discusiones, se puede tener análisis. ...a ver, aquí hay que esperarlo. ...Pablo Germán Atanasú Las Chambas, fue arrebatado en los brazos de su mamá. ...Pinti Colombo. ...hoy se está poniendo consultar en la página web de la supercar, que es www.supercar.sa.com.ar, a ver el estado de la edificio de Radio 2. ... ... ... ... Gracias.